Vamos a continuar con los videos de TOCAD 2015 y vamos a hablar ahora de capas. Por ejemplo, acá tenemos varios objetos. Cada objeto tiene un nombre, una circunferencia, una línea, pero representan un dibujo final. Si nosotros quisiéramos organizar el dibujo, tendríamos que ver la forma de poder darle nombre a cada objeto. ¿Y cómo lo podríamos organizar? Con capas. ¿Qué son capas? Capas son layers. Entonces, para yo crear capas, ¿qué cosa hago? Pico en layer, me aparece una ventana. En esta ventana, bueno, aquí ya se han creado capas. ¿Cómo vamos para crear una capa nueva? Por ejemplo, nosotros podríamos crear una capa nueva. Vamos a poner nuevo acá, aquí. Pico, me aparece layer 1. Voy a ponerle de nombre a esta capa, capa D. ¿Verdad? Esta capa puede tener un color. Esta capa puede tener un grosor. Esta capa puede tener un tipo de línea. Center, supongamos, ¿no? Listo. Ya he creado esa capa. ¿Cómo hago para colocar un objeto en esa capa que he creado? Selecciono. Acá debe decir by layer en los tres y le coloco a la capa D. ¿Qué va a pasar? El objeto va a tener el color de la capa, el grosor de la capa y el tipo de línea de la capa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a organizar. Mirá, todo esto lo voy a mandar a una capa, a ver, by layer, by layer, by layer, que ya he creado, que se llama Previous. Es cambio. A ver, voy a organizar esto. Todos los dimensionados. Estoy seleccionando. ¿A qué capa lo voy a mandar los dimensionados? A la capa Dimensión. Entonces, ¿qué hago? By layer, by layer, by layer. Capa Destino, capa Dimensión. ¿Escapo? Pero yo ya no quiero, yo ya no quiero que estos objetos se visualicen. Entonces, ¿qué hago? Lo congelo. Ahora selecciono estas líneas y los mando a la capa que ya existe ya, que se llama capa línea de centros. ¿Escape? ¿Está bien? Y congelo la capa línea de centros. ¿Para qué? Para que no me estorbe en la siguiente selección. Ahora selecciono todas estas cruces. Y lo mando a la capa marca de centros. Y lo mando a la capa marca de centros. Y para terminar, selecciono todo esto. Y lo mando a la capa dibujo. Y para restablecer las capas anteriores, la descongelo. Y para cambiar el tipo de línea de discontinuo, llamo al comando LTS, escribo LTS y le pongo 0.2. Y de esa manera he reorganizado mi archivo de objetos que no estaban en capa destino y ahora sí tienen una capa final. ¡Gracias!